Buenos días, les damos la bienvenida al Centro Ibercaja Huesca, con motivo de la inauguración de la exposición de pintura Huesca, años 80, creación y vanguardia en las colecciones del Ayuntamiento de Huesca. Primero agradecer la acogida en su casa de Fundación Ibercaja en este Palacio de Villahermosa. Llevamos algún tiempo colaborando con la Fundación Ibercaja en distintas actividades. El año pasado ya se hizo en estas fechas otra exposición, era a través de la Fundación Ramón y Cateacín. Y este año pensamos en dedicarla a una época de la cultura en Huesca y de los años de creación más importantes, tanto a nivel creativo como por el compromiso que el Ayuntamiento tomó en ese momento para apoyar a la cultura y a los artistas plásticos en concreto tal como se ve. Es una época de cambio. En los textos que hay en las páginas web se puede leer un texto de Enrique Torrijos, protagonista sin duda de esta época, en el que cuenta que quizá este cambio empezó en el 79 con unas intervenciones que hubo en la calle, que más o menos yo creo que los de cierta edad todos recordamos, en la plaza de Navarra, en frente de la estación, etc. que fue como un golpe hacia la sociedad de lo que era el arte contemporáneo y de lo que se estaba haciendo fuera. A partir de los años 80 eso se incrementó. Se incrementó a nivel institucional fundamentalmente, a nivel de creación, ya veis lo que hay, pero a nivel institucional es cuando en esa década, casi ciertamente al final, pero durante todo el año del proceso, se abre la sala de exposiciones de la Diputación de Huesca, se abre la sala de exposiciones del Ayuntamiento en los bajos del antiguo Colegio Mayor de Santiago y se cambia un poco la forma de exponer y sobre todo el tipo de exposición. Hasta los años 80 lo más destacado en Huesca eran las Bienales de Arte, que además eran concursos, y que en los años 80, 85 si no me equivoco, acaba con una Bienal dedicada al arte gráfico, una Bienal que gracias a ese momento podemos disfrutar de algunas de las obras que están en la parte más a mi izquierda de la exposición, obras de artistas nacionales e internacionales, desde Francis Bacon a Eduardo Chillida o a Tapies, que de otra manera a lo mejor no hubiéramos podido tener en las colecciones del Ayuntamiento en este momento. Había un pequeño museo de arte contemporáneo que cerró en el año 82, si no me equivoco, en los bajos, auspiciado por Caja Rural, si no me equivoco, en los bajos de la plaza de Concepción Arenal, pero ese era todo el contacto que podíamos hacer con el arte contemporáneo en Huesca. A partir de los años 80, el Ayuntamiento y las instituciones en general deciden que hay que apostar por los jóvenes creadores en todos esos años, en esos años, tanto Enrique Torrijos como Carrable, Cuá, Chema Durán o Vicente Badenes o Teresa Sácedo están empezando y todos estos tienen acogida en el Ayuntamiento. He querido destacar como un hito para este antes y este después y es el cartel de San Lorenzo del año 83. El cartel de San Lorenzo del año 83 es un cartel recuperado, gana el concurso en el 81, la comisión de fiestas de ese momento decide que no es adecuado, empiezan a surgir críticas, cede a las críticas, tiene miedo porque es muy serio, porque no aparece San Lorenzo, porque la foto puede herir sensibilidades en distintos sectores sociales y en el 83 este cartel se recupera y a partir de allí empieza una labor del Ayuntamiento de Huesca en pro de la cultura. Son los años también en los que se contrata el primer técnico de cultura, que fue Javier Brun, es decir, se va avanzando en eso. Queremos rendir homenaje sobre todo a estos pintores, a estos artistas plásticos, muchos de ellos siguen todavía trabajando, otros desgraciadamente han fallecido, pero todos ellos han aportado a Huesca y a la cultura esa parte de movida, que a lo mejor recordamos más de la parte musical que de la parte de artes plásticas, pero sí que tenemos que decir que también pretendía ser esta exposición un reflejo de ese momento. Pocas mujeres pintando, poca escultura, de hecho la única que tenemos es de Javier Saura, es del 90 y pues eso, representantes femeninas hay pocas, porque parece que en ese momento el arte todavía era más, al menos en Huesca, más masculino que femenino. Todo eso ha ido cambiando y es un momento para la reflexión de que se hizo hace 40 años y que estamos ahora. Hace 40 años todo estaba cambiando en este país, en Aragón teníamos un estatuto de autonomía que se aprobaba y que nos ha dado cotas de autogobierno, hubo muchos cambios a nivel de entidades locales y bueno, de ahí venimos y aquí estamos, con todo lo bueno y todo lo malo que han pasado en estos 40 años. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!